Uy, a ver, a ver, me arreglo el pelito, está el traje bien, bien planchadito, todo ¡Muy buenas a todos! Me he estado aquí arreglando un poquito porque ¡Scrap! ¡Hoy tenemos nuestra primera cita con Sonia! ¡Sí, señor! Venga, que te acarice un poquito Hoy no te voy a dejar que me lamas, ¿eh? Que voy a ver a Sonia, tengo que estar ahí bien, ¿eh? Ahora, no puedo ir con la metón de perro de ahí en lo que es en la mejilla Pero bueno, pero bueno ¡Uff! Venga, vamos, para afuera ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Por cierto, no vi a Mali en el capítulo pasado, anterior ¿Tendría que ir a buscarla? No lo sé Bueno, el caso es que estamos aquí en Invernalia, como siempre Y vamos a ver En el calendario que tenemos Marcado como fecha especial Con Sonia Y quedamos aquí en mi taller Lo cual me da tiempo para recoger un poquito de nada No voy a recoger nada Vamos a recoger, esto sí, esto sí Esto sí, porque me lo meten en el bolsillo sin más Deli Siempre pienso que hay luz en el corazón de todas las personas Así que Uy, el Li El Li este ¡Qué crack! Se está haciendo con lequita nuestro el Li, ¿eh? Vale Todo esto va bien Todo esto tenemos controlado Hay que meterle ahí más fertilizante ¡Pero hoy no! Hoy no es el día de meterle ahí más fertilizante Ordenamos todo Que nos lo quite Vamos a quitarnos Las piezas que tenemos Aquí En el inventario Por ejemplo aquí metemos esto Total, como ahora se coge todo automático ¿Esto qué es? La herramienta adecuada Vale Y esto también la boquilla para allá Y nos quedamos con esto Ok, McCain, tenemos un búho Tenemos un búho Vale, y aquí no tenemos nada nuevo, ¿no? A ver, esto sí hay que ponerle Para que coman, 0 de 30 Metemos fibra que tenemos a mogollón Seguir comiendo y creciendo Últimamente a los pobres ni les acaricio Ni nada Tengo hoy medio abandonados Pero crecerán, crecerán sanos y fuertes No os preocupéis porque comida no les va a faltar No tengo manzanas ¿What? Me he quedado sin manzanas, loco Tengo que hacer un farmeíto bueno De muchísimas cosas, ¿eh? ¿No plantamos otra manzana al final? No, no Tengo que plantar otro manzano, ¿eh? Vale, tengo que hacer tistos grandes Plantar más manzanos Y ir a tope, ¿eh? Ir a tope con todo Vale Uf Sola su chipico Vamos a soltar estas cosas que tengo aquí Esto lo suelto Esto... También ¿Por qué no? Esto lo vamos a dejar Aquí en este lado A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Aquí está Perfecto Vale, pues hoy es el día en que va a venir Sonia a jugar con nosotros Va a venir a nuestro taller Una horita Mientras saludamos Vamos a echar un piedra papel indígena Si quieres ¡Ay! ¡Es frío! Sí, hace frío, ¿verdad? Échate un piedra papel indígena Hace mucho que no jugamos Vale Vale Buenísimo Dominada Soy un crack ¿Qué se le puede hacer? Más dudas de reacción ¡Hola, Sonia! Mira Mira, mira Mira el icono ¡Qué emocionante! ¡Ay! Vamos a hablar primero Son tan monos, ¿verdad? Tú también eres muy mona Empecemos la cita ¡Qué alegre de verte! ¿Qué plan tienes? La verdad es que no lo sé La verdad es que no lo sé ¡Ojo! ¡Ojo! Ojo que aquí hay muchas cosas nuevas, ¿eh? Baños termales ¡Oh, qué bonito! ¡Oh! Un paseo en globo ¿Aquí qué hay? A la mesa redonda Ir a comer La charla Vale Estos son los de siempre Vale, vale, vale Y luego por aquí teníamos Ojito Explora la cuba encantada Para explorarla juntos ¡Ojo! ¿Y esto? ¡Ojo! 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 Charla entre la hierba Bueno, 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 bueno Que se nos amplilan las cosas Vale, vamos a ver por partes Nos vamos a ir a las A las A los baños termales Porque por aquí arriba No sale nada, ¿no? Vale, vale Vamos a empezar a hacer cosas nuevas Vamos a por Jamelgo Ven Acompáñame, Sonia Pasa lo que va a ser Tu futura casa Bueno, tu futuro casa Terreno No Eh... La mier... No, en llama no En Jamelgo Vámonos Voy a haber recogido las cacas Antes de coger a Jamelgo Pero bueno ¿Para qué...? ¿Qué haces? Llama colorida Vuelve a casa Venga ¿Estamos? Estamos Mira, te va a llevar hasta el transporte Didi Mira Pero creo que se me ha en Jamelgo Vamos a darnos un bañito A las termas Claro que sí Eh... Pero que monte también, Sonia, eh Que tenemos que venirnos todos juntos Venga, gracias, crack Aquí estamos todos juntitos Así sí Bien Te llevo tranquilamente con nuestro corcel Hasta la misma puerta Ya que estamos aquí ¿Por qué no nos metemos en los baños termales para relajarnos? Venga Pues una de bañitos Una sesión de baño termal para dos personas Cuestan 200 monedas Sin problema Lo pagamos ¡Ole! ¡Ole! Mira que agustito está En su barquita Con sus baños termales Solos Tranquilos Relajados Así sí Así sí Vale Más 16 Perfecto No volvemos a dar un paseíto, Sonia Porque nos van Bueno, no podemos ir ¿Están muy lejos? No Venga, vamos a caballo Vamos a caballo Que te voy a llevar en globo Así somos nosotros Te voy a llevar en globo Pero... ¡Salta, Jamelgovia! Experiencias ahí agradables ¡Vamos! Un paseíto en globo Vas a ver Portia desde los cielos, Sonia Pues claro que sí Una ruta A la ciudad de Portia Venga, que veas tu casa total Venga, 42 horas Venga, del tirón ¡Vamos! ¡Mira, Sonia! ¡Que nos vamos en globo! ¡Ihi! No me dejas saltar Pero estoy súper contento ¡Súper contento! ¡Súper contento! ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo va todo? ¿Te gusta? Vamos a ver Nuestro Portia Invernalia Mira, que bonito Mira, desde ahí vas a ver Tu propia... Mira, tu futura casa Y tu recinto Ahí está Ahí trabajaremos los dos juntos ¿Quieres conocer el mundo? Yo te llevaré a conocer el mundo Pero hay que trabajar en casa, eh Que si no se lo va la cosa Mira Apenas se ve la iglesia de la luz Desde aquí ¿Puedes sacar una foto por mí? La iglesia de la luz Espera, 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 espera Esa, ¿no? Que apenas se ve ¿No me tiene que poner la V? Mi pregunta del millón La foto cumple con los requisitos ¡Perfecto! ¡Claro que sí! Tú pídeme Por esa boquita Que bonita la foto Todo esto, eh Mira, el muro ahí Todo nevadito Y todo Qué guapo, eh La verdad es que está bonito La fuente es el único Que no está nevado, eh ¿Os habéis fijado? Bueno, lo que es la fuente En la estatua de la fuente Sí, pero el resto no Qué bonito Todo nevado No podemos ni hablar Ni nada Ni interactuar Mira, la catarata Ahí Ahí el desierto Y el barco Y la isla del fondo Y todo Qué grande Qué grande ¿Qué quieres que te saque? Dime qué quieres que te saque más fotos Todo esto es bonito Mira tu casa Tu casa está por ahí ¿Sabes? ¿Lo sabes, no? ¿Lo sabes, Sonia? Que está en tu casa Madre mía Qué bonito Mira, 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 mira Eso no lo has visto tú Desde el otro lado, eh Qué bonito se ve ahí Las fosas esas Madre mía De las marismas ¡Ole! ¡Ole! Pues a ver Ya hemos llegado Y lo mismo Teletransportación Más 37 No está mal No está mal, eh A ver Y ahora nos vamos a ir Para acabar ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí Vale, vale, vale ¿Dónde estaba la parada? Y... Ah, bueno, sí que estamos al lado Realmente ¡Vamos, Sonia! ¡Hija! ¡Aguajamego! Nuestra primera cita de novios Madre mía Estamos haciendo cosas No hay nuevas, eh Que no va ni tan mal la cosa A ver, a ver, a ver Esto es... No ¿Dónde es? Ah, es aquí Ven, Sonia Sígueme Vamos a tomar el solecillo Para que te pongas morena Se está muy bien aquí Disfrutemos del sitio un segundo Venga Una charlita Esta charlita No la solemos tener, eh ¿Qué? Oh, de Osean Un poquito A ver, una charlita informal ¿Qué hacer ahora? Pues ahora te... Voy a hacer un regalo Para ti para siempre Como te conozco, ¿verdad? Eh, ¿esto qué es? Esto no sé qué es Charly Formage Viajar? Oh, I wish I could Maybe after I find a rich boyfriend Viajar? Ojalá pudiera Quizá cuando encuentre un novio rico Más rico que yo Ni nadie importe Vale Un cumplidito Vaya Tengo mi propia receta secreta ¿Te puedes probar? Pues claro que sí Y otro cumplidito Para acabar Claro que sí ¿Qué hacer ahora? Pues ya Tenemos que terminar La cita ¡Madre mía! Ah, de nada Vale, Soria Ahora vuelves a casa sola ¿Vale? Que lo sepas Desde aquí Yo me voy con Jamego Y tú te buscas la vida por volver Así soy yo Por cierto, ya que estamos aquí No tengo gusanos ¿A que no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lastímica, oye! No tengo gusanos No me pasa nada A ver, vamos a volver Hacia casa Esa es la buena Vale Bueno, pues ya tenemos Nuestra primera cita De novios Con Sonia ¡Qué bonito! ¡Qué ilusión! ¡Ay! Es que me ha molado Un montón de puntos Sobre un montón de gente ¿No? Claro, tú Sus colegas y demás A ver Tres y tres Seis Seis, seis, seis Vale Yo creo que ¡Ay! Los cinturones Los cinturones ¡Caray! Que se me olvidan los cinturones Vamos a ello Hay que hacer tres cinturones No sé si me dará Los materiales o no Vamos a centrarnos un poquito En lo que es la vida moderna de hoy Mira, tengo dos cinturones ya hechos Así que perfecto Y ahora lo que vamos a hacer es Uno más 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 ¿Qué es? ¿Esto ya está maduro? No Le falta No hay menos Vale Bueno, pues ya tengo los cinturones Bueno, claro Tengo los cinturones Si lo trinco Ahí estamos Ahora sí que sí Ahora sí que tenemos los cinturones Vamos a entregárselos a Remington ¿Dónde estás, hijo mío? Ah, por aquí viene Ah, pues no era para Remington Era para Lucy Ahí está Ahí lo tenemos Eso es Eso es Vale, ok Ok, ok, ok Ok Bueno, pero yo creo que un día tal y como hoy Para el ratillo que nos queda Podemos ir Porque misiones ya no tenemos nada más Hoy estamos A viernes Con lo cual ya no tenemos más misiones Para el fin de semana Pues yo creo que nos podemos acercar A una de las ruinas A ver, quitamos esto Aquí, esto, aquí El búho lo dejé A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ver si Creo que ya dejé un búho Pero quiero estar seguro A ver si dejé ya aquí un búho O no dejé un búho Si no dejé el búho Sí, sí lo dejé Si lo dejé, hombre, sí Además una estantería de aquí de la izquierda Véalo Allí lo tenemos Vale Pues entonces tengo la opción De o bien ponerlo en casa O bien regalárselo a alguien Que siempre hay gente que le gusta Que le regalen movidas de estas Pero bueno El caso es Que vamos a ver si encontramos a Mali, ¿no? Vamos a ir arriba Porque aparte de que tengo que hacer Varios encargos Por aquí Eso es Civil Corps Tengo que hacer varios encargos Y me gustaría Pues oye Que si está Mali Hablar con ella No está Mali por aquí Pero vamos a hacerle un par de encargos más Vale Lo ha aceptado Sal Lo ha aceptado Arlo Y por aquí vamos a hacer alguno más Vamos a pedirle más pieles Y tengo que pedirle huesos también Pero pieles vamos a pedirle a tope Porque es que necesitamos mogollón Vale, ya tenemos tres de tres Huesos de animal Pienes desgastadas Vale, ok Y el otro Perfecto Vale, pues eso por un lado Que teníamos que hacerlo Que si no luego nos quedamos sin materiales Y con Gale Vamos a hablar con Gale Vamos a hablar con Gale Gale, Gale, Gale A ver si nos dice algo de Mali Antes del domingo Antes de que venga El domingo Mali A ver Hemos visto a Mali Crack Sí, sí Nada, ¿no? Nada Vale Y eso me recuerda A que podemos Tenemos Es que claro Es que quiero Es que si cambio Es que si Es que si lo otro Es que Os explico Para que me entendáis A ver El personaje tengo Pues sí Tengo bastante de lucha Y demás Pero claro Podría tener mejores Incluso, ¿no? Y tengo mucho De reunir materiales Porque básicamente Aquí lo más frecuente Es reunir materiales Y algún puntejo Y demás Con la acupuntura Puedo reunificar Todo esto A ver Si me lo pongo todo En la lucha Está guay Pero claro Es que Luego hay cosas aquí Pues eso Para las citas Para casarse Para demás Para historias Para Bueno, vamos a ir comprando Cosas que vamos a necesitar A un futuro Porque Porque mi futuro Consonía Solo acaba de empezar ¿Sabéis? A ver Esto es lo que le hemos dado Para que esté con nosotros A ver El libro No Esto dijimos que era Para declarar El eterno amor Pero claro Esto es para colocarlo En casa Básicamente Más 20 de energía Entonces no nos vale No nos vale No nos vale Hay que buscar Cuando vaya a acabar el mes Hay que buscar Al señor de la mochila Y a ver Que nos Que nos puede dar Que nos puede dar Entonces lo que hemos dicho antes Era ir a la ruina Para ver si Completo las últimas Como se dice Vamos a ir a esta La primera de todo Vamos a ponerle Una nueva Confirmamos Entramos Pagamos Y vamos a ver Si consigo Las últimas reliquias Que me quedaban Porque tengo reliquias De esta mina Todavía sin completar Así que estos 4 minutillos Así que nos quedan Vamos a darle ahí Durillo A ver si encontramos Algo A ver Minimotor Minimotor Cajas Bla, 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 bla Cajas, cajas, cajas Raqueta Vamos a ir avanzando Mira Pieza 3 De la lata prensadora Esto ¿What? Aquí Oh que susto No tengo el taladro ahora Vale Quieto Ponte aquí Venga Más cosas Más cosas A ver que encontramos Lente pieza 1 Del viejo hablador Reloj pequeño Es que el viejo hablador Tampoco me interesa Aquí Vasija de poder Lata prensadora Caballo galopando Eso me interesa Que lo tenemos siempre a medias Vale, vale Vamos a por la vasija Y así me ayuda A conseguir esto Piedra Arena Y materiales Y la piedra y la arena Pues ya sabéis Que La difundimos por el mundo ¿Dónde está? Ah, está aquí arriba Vale Venga Buscamos más piezas Pieza 3 Del caballo galopando Ventilador Venga Vamos a coger Otra vez la pieza Del caballo galopando Que todo sea para hacer varias A ver Uno por aquí Perfecto Venga Más cosas A ver Por aquí Aquí queda Eso Nada Nada por aquí Pieza 2 del viejo hablador Pieza 1 del viejo hablador Pieza 1 Pieza 2 Del monumento Esa me interesa El monumento Lo único que voy a salir de aquí Porque seguramente pueda picar De más cerca No Mira Como no sé por dónde estoy Y eso se queda marcado Vamos Vamos A ver ¿Para dónde es? A ver si estamos al lado A ver Vamos a empezar Del monumento Del monumento Vamos a ir a por el monumento Ahí Vamos Un poquito más Un poquito más Vale Ya tengo una Y estas dos Que las vamos a coger Del tirón Ole Vale Y las dos de una Están las dos pegadas Loco Aquí en un momento Vale Más, 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 más Venga Por las últimas Viejo hablador Pieza 2 De la máquina De la Esta pensadora Pieza 3 del caballo Pero si hoy Hay pieza 3 del caballo Galopando En serio Bueno A ver si hay que acercarnos A ellas Nos sale la 2 Y la 1 Vale Tengo una A veces 13 metros Que con esto lo hacemos En un ping-pong A ver Más cositas Más cositas Pieza 2 del mando Pieza 2 del termo Antiguo Este si me interesa A ver Venga A ver El mando no queremos nada Pieza 3 del caballo Galopando ¿Cuántas tendré de esta? Esta la cojo Porque está aquí O sea Pero es exagerado ¿Cuántas puedo tener ya? Ole Aquí estamos Vasija 4 del monumento Pieza del sol Creo que la que me falta Es la otra Pero bueno Todo es posible En esta vida Vale Vale Se me está acabando La energía Con lo cual Vamos a ir gastando ¿Tenía por aquí comida? ¿La habré guardado toda? ¿O la habré gastado toda? Ya no me acuerdo Tenía un plato de comida Que me daba energía Pero ya no Pues así que nada A lo que de esto Y finiquitamos el asunto Vale Trincamos esto ¿Me da para alguna más cerca ¿Me da para alguna más cerca o no? Si me hago una para más cerca La cogemos Y listo Vasijados de porcelana Tiene que estar cerca Raqueta Ok Vamos a coger lo de la lata prensadora Y a su vez Y a su vez Nos da materiales Hacemos dos de una Ya la he cogido ¿No? Vale Poder de la mina Lo vamos a dejar aquí Y en el próximo episodio Más y mejor Y ya veremos Qué pasa con Sonia Si seguimos quedando con ella No Como aumentamos la relación Nos casaremos No nos casaremos Tendremos niños Que se puede tener niños Y habrá que comprarle cosas Y juguetes Y todo esto Y más Y más Y más En el próximo episodio Adiós